Cherry Perú develó oficialmente a la Tigo 8 Pro Max, la opción más equipada del SUV Insignia para quienes disfrutan de la aventura. Esta nueva variante introduce estándares superiores de equipamiento y confort, a la vez que eleva el límite de la parte mecánica con un nuevo motor, más potente y con tracción integral inteligente. Cecilia Riva, Brand Manager de Cherry Perú, nos recibió en el lanzamiento para contarnos más detalles. Bueno, Cherry tiene en Perú desde el 2007, ya va a tener más o menos 17 años en Perú y bueno, ha venido obviamente evolucionando en su línea, entrando la nueva, desde la Tigo 2, Tigo 4, Tigo 7, luego las Tigo 8, las Tigo 8 Pro y este último año, bueno, el 2024, es que estamos lanzando la primera todoterreno de Cherry, que es la New Tigo 8 Pro Max, que es justamente la que estamos presentando el día de hoy en este evento. Primero que nada es una camioneta todoterreno, no tenemos ninguna otra SUV all-wheel drive, en este caso sí, y además tiene seis modos de conducción, para nieve, para lodo, modo todoterreno, el modo, además un modo económico, el modo estándar y el modo sport. Entonces se puede seleccionar hasta seis modos y es ideal, bueno, para todos estos aquellos paseos que están un poco fuera de los caminos regulares, ¿no? Y además que tiene un interior de lujo, o sea, uno puede irse a hacer este tipo de paseos o de rutas, pero con un extra confort, una extra seguridad y con un motor 2.0 turbo. El Tigo 8 Pro Max presenta algunas diferencias en la carrocería respecto a sus hermanas. La parrilla delantera es más grande e imponente, añade faros neblineros y es la única que tiene aros de 19 pulgadas. Además, los faros posteriores tienen otro diseño interior, lo que le da mayor sensación de nivel. Cherry está a la vanguardia, tiene, como mostramos en la presentación, tiene cinco centros de investigación y desarrollo a lo largo del mundo. Tiene investigadores, ingenieros y además ha contratado a gente de diseño que ha trabajado en las principales marcas. Tiene alianzas con Jaguar Land Rover, que justamente la idea de Cherry es ser, bueno, ya es la marca número uno en exportaciones de China, pero ir mucho más allá. Este es el primero de muchos otros modelos que van a venir con mucha innovación, tecnología, y no solamente eso, sino llenos de confort. Entonces es un paquete realmente completo. Bajo el capó tiene un motor de 2 litros turbo cargado con inyección directa e intercooler, que produce hasta 245 caballos de potencia y 375 Nm de torque. Reemplaza al de 1,6 litros turbo cargado que lleva la Tigo 8 Pro. La caja de cambio seleccionada es automática de doble embrague con 7 velocidades. El mayor distintivo mecánico, además del motor, es la tracción integral, la cual tiene programas preestablecidos según el tipo de superficie sobre el que se transite. El interior se distingue por empujar la valla en cuanto a percepción de calidad. El diseño está inspirado en el segmento premium europeo y tiene acabados que emulan a los de ese nivel. En materia de confort, los asientos de las tres filas están forrados en ecocuero premium y tienen espacio suficiente para llevar 7 pasajeros. Además, tiene ventilación y calefacción. La marca asegura que el Tigo 8 Pro Max ha recibido un tratamiento acústico especial para reducir el ruido que se filtra al habitáculo. Uno de los elementos que destaca en esa materia es el uso de tela fonoabsorbente en todo el interior. Por el lado de la tecnología, tiene dos pantallas unidas de 12,3 pulgadas cada una para el panel de instrumentos y el infoentretenimiento. La operación puede ser manual, a través de comandos gestuales o incluso por voz. También la conectividad es compatible de forma inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. A eso añade parlantes de alta fidelidad e iluminación ambiental. Considerando el generoso equipamiento, nivel de acabados, características técnicas y dimensiones, el precio resulta sumamente competitivo. El precio del lanzamiento es de 37,990, pero si se financia con Santander puede ser hasta de 35,190. Además viene con dos años de mantenimiento gratis. Y como lo mostramos también en la presentación, el motor de una Chery es de por vida. La garantía de el motor es de por vida. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva versión del antiguo 8 Pro, ahora con el motor de 2 litros turbo y tracción integral. Si te gustó el video no te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha. Y si quieres ver más videos de Chery, puedes seguir los enlaces de la izquierda.